¿Qué es la economía y empresario de San Pedro Sula, Honduras? Como les habíamos dicho, queridas amigas y amigos, aquí en el Venezolano TV, en Nuestra Cultura, vamos a conversar con el economista y empresario de San Pedro Sula, Honduras, Carlos Urbizo. Carlos, en la noche de ayer, dio una conferencia muy interesante, dentro del ciclo 20 Momentos Claves en la Historia de América, a él le correspondió completar el diálogo sobre Honduras. Honduras, este país centroamericano tan interesante que fue descubierto por el almirante de la Mar Océana, Cristóbal Colón, un día como cuando, Carlos. Mucho gusto saludarte, Alexis, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. ¿Cuándo llegó Colón a Honduras, hermano? El 30 de julio de 1502, a eso de las 2 de la tarde con 2 minutos. Sí, señor. ¿Estás seguro que eran 2 minutos? Porque ese era un reloj de arena. Sí, bueno. Podría haber alguna equivocación. Aceptemos la historia, ¿verdad? Ahora, Honduras se llama Honduras porque ellos que encontraron mucha profundidad en el mar contiguo, ¿no? Bueno, hay una leyenda también, ¿verdad? De que hubo una gran tempestad y Colón logró salir de ella, ¿verdad? Era ileso y entonces dijo, gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras. Pero esa como que tiene más sentido. Sí, 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 ¿verdad? Pero sí, lo que tú dices es correcto. Hay unas aguas muy profundas, muy cerca de Honduras, de las costas de Honduras, donde llegó Cristóbal Colón. Sí, señor. Bueno, Honduras es un país sumamente interesante, un país que tiene salida al Mar Caribe y al Pacífico, ¿no? Y es realmente un país que alguna gente dice, bueno, conchale, que es muy pequeño y no es viable o que debería estar incluido entre ese sueño de morazán de una federación centroamericana. Pero la verdad es que Honduras ha persistido históricamente. ¿Qué dices tú? Bueno, yo creo que todos los países, todas las naciones, como todas las personas ya individualmente, tienen mucha historia en su vida, ¿verdad? Y Honduras es uno de ellos, obviamente, ¿verdad? Y no solo con relación a la salida del Pacífico y el Atlántico, lo tiene Honduras. Una de las características especiales de Honduras y que no se puede cambiar nunca jamás de la vida es que está en el centro de Centroamérica. Ah, sí, sí, es verdad. Porque hacia el norte tiene Guatemala y tiene El Salvador y hacia el sur bajando está Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Y después le sigue Panamá. Así que Honduras queda en el mero centro con una posición muy estratégica que no hemos podido explotar nunca. Digo, explotar positivamente, ¿verdad? No, además que el argumento contra los que dicen que Honduras es muy pequeño para ser viable, uno le dice, bueno, Israel es del tamaño del estado de Nueva Jersey. No es, y más pequeño todavía, Mónaco. Mónaco. Y más pequeño todavía, Singapur, ¿verdad? Exacto. Eso no es ninguna justificación. No es ninguna justificación para nada. Así es. Ahora, ¿cuáles son, vamos a tratar de hacer un resumen uno por uno, los momentos claves de la historia de Honduras? Ya detectamos el primero en el momento en que Colón descubre a Honduras. ¿Cuál sería el segundo? Bueno, el segundo, ¿verdad?, viéndolo así a largos pasos, sería cuando se declara la independencia de Centroamérica con relación a España, quien la había gobernado, administrado, explotado y tantas otras cosas más. Y el 15 de septiembre de 1821 se declara la independencia comenzando con Guatemala, ¿verdad?, como recordarás de la conferencia. Comienza en Guatemala y Guatemala, pues, hasta cierto punto está hablando en nombre de Centroamérica, pero dice que tiene que ser ratificada o proclamada específicamente por cada uno de los países su independencia. Y así es como Honduras... En ese momento eran provincias de España, todo. Así es, correcto, y entonces se convierte en la unión de estados centroamericanos, ¿verdad? Y Honduras proclama su independencia el 28 de septiembre, pero para todo propósito práctico el 15 de septiembre se celebra en todo Centroamérica, como el día de la independencia de España, ¿verdad? Ahora, esa independencia de Honduras, tú nos contabas ayer en tu conferencia que tiene un hecho muy singular, y es que Honduras no tenía confianza en que la independencia viniera de abajo del pueblo porque se podía convertir eso en un caos, un desorden, y más bien reclamaron, la élite dirigente, la vanguardia dirigente de Honduras reclamó que fuera el propio capitán general quien proclamara la independencia. Bueno, exactamente fue en Guatemala, ¿verdad? Dado la debilidad, como tú recordarás, que tenía España por las guerras napoleónicas, pero aprovechando esa coyuntura se declara la independencia en Guatemala, y dicen que no nos costó absolutamente nada, como recordarás, ¿verdad? Y el primer artículo de la declaración de independencia, que yo llamo la partida de nacimiento de Centroamérica, es horrible cuando uno lo analiza porque dice que siendo la voluntad de estos pueblos ser independientes de España, es conveniente que la proclame el mismo capitán general, imagínate, representante de español, que la proclame independiente porque las consecuencias serían temibles si el mismo pueblo la hace de hecho. Imagínate tú, lo que estaban diciendo, como decía anoche, era que vamos a cambiar a un rey lejano en España por un presidente cercano a quien las élites podían manipular, porque si el pueblo mismo se hubiera rebelado contra la corona española, entonces todas las élites, los criollos y toda esta gente pudiente, oligarcas, ¿verdad?, pues hubieran perdido el poder. Y después en Honduras ocurrió, como en el resto de Latinoamérica, una confrontación durante todo el siglo XIX de liberales y conservadores, ¿no? Es que así nació, ¿verdad?, con esa pugna entre liberales y conservadores, los conservadores querían un poder central en Guatemala porque era donde estaba la capitanía general, ¿verdad?, y los liberales, pero liberales no en el sentido norteamericano, ¿verdad?, de la filosofía, ideología, llaman algunos, liberal, que tiene que ver con libertad, con gobiernos pequeños, ¿verdad?, y con la separación de la iglesia y el Estado. Y los conservadores querían central y querían, pues, seguir manipulando todos los poderes. ¿Quién era la gran figura conservadora y quién era la gran figura liberal? Pues fíjate que eso, en alguna manera, los dos personajes que se perfilan después de que se deja de pertenecer Centroamérica, de México, son liberales y conservadores, un poquito de los dos, ¿verdad? José Cecilio del Valle, que es el gran prócer, ilustre, sabio valle de Honduras, lo tildaban de conservador porque era caudelado y quería conservar, ¿verdad?, su riqueza y conservar los valores. Y además era un intelectual de alto vuelo, ¿no? Digo, él se carteaba, como dicen, ¿verdad?, con grandes filósofos de aquel tiempo de Europa, ¿verdad? Entonces, y estaba Manuel José Arce de El Salvador, que era el primer presidente de Centroamérica. Valle gana las elecciones, pero el Senado, ¿verdad?, recurre a una elección de segundo grado porque alegaron de que Valle no tenía una mayoría de los votos electorales en un sistema igual que el americano, ¿verdad?, y eligen a Arce quien era identificado con los liberales, pero a cambio de que lo eligen presidente, él se acopla con los conservadores, ¿verdad? Y el caudillo liberal, por excelencia, vendría siendo Francisco de Morazán, que abogaba por la integración de los, una federación centroamericana, la integración de los países de Centroamérica. Por sostenerla, ¿verdad?, porque cuando Centroamérica se desprende de México, al caer y turbide en México, entonces las provincias se unen y se federan, ¿verdad?, como cinco provincias en 1823. De ahí en adelante, pues, cuando hay amenaza de que puede haber una separación, entra Morazán, ¿verdad?, en figura que no era militar, sin embargo, forma un ejército y va él a reivindicar estos valores federales, ¿verdad?, o de federación de la Unión Centroamericana. Y es lo que ha mantenido una polémica hasta el día de hoy, en el sentido de que Centroamérica debería buscar federarse en una sola entidad federal, digamos, de los distintos países de Centroamérica para garantizar el desarrollo, ¿no? Bueno, yo creo que es un ideal, pero un poco no muy realista. No es realista. No, 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 como muchos ideales que no son de todo realistas, porque a través del tiempo ya cada quien tiene su hegemonía y tiene su patrimonio establecido en cada uno de estos estados que se creen independientes, ¿verdad?, y entonces habría una gran discusión de quién va a ser el primer presidente, cómo se va a elegir, ¿verdad?, y en qué condiciones van a quedar los otros estados. Bueno, si hay tanta pugnacidad y tantas contradicciones en los países por separado, ¿cómo sería si se intenta esta unidad en este momento? Ya regresamos con Carlos Urbizo, empresario y economista hondureño, para hablar de 20 momentos claves en la historia de Honduras. Ya regresamos.